Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Mensaje al Mundo En este programa, don Álvaro Flores Castro, promotor campesino de la comunidad de Topiltepec en Chilapa, Guerrero, manda un mensaje al mundo entero. Escuchemos. Pues mira, yo quisiera mandar un mensaje a nivel mundial. Y felicitar a todos los que ya estén haciendo alguna acción para mitigar o colaborar a estos problemas grandísimos del cambio climático. A ellos quiero mandar mi mensaje y siento que esos son nuestros hermanos, esos son nuestros compañeros que han tomado conciencia para hacer alguna acción que sea pequeña. Y también quisiera que tomaran y retomaran los que no lo hacen todavía, que por favor, ya es tiempo de que empezamos a tomar acciones importantes, por ejemplo, en donde estemos. Puede ser en la comunidad, puede ser en algún trabajo social, puede ser en un trabajo municipal, en donde andemos, no importa nuestra categoría que tengamos, o en donde estemos, podemos hacer acciones, ¿por qué no? De hacer colaboración, por ejemplo, por este planeta, ¿no? Porque, al fin y al cabo, pues es el planeta de todos. Aquí vivimos. Aunque, por ejemplo, ya yo como de edad puedo pensar, pues ya me quedan pocos años y hay que ver a los demás. Yo digo que no, porque nosotros debemos dar también ideas y consejos a nuestros hijos, a nuestros nietos, mis nietos, que ya los tenemos, ¿no? Debemos de dejar ejemplos, ejemplos, ¿no? De conciencias a nuestras familias también. Y en la forma de cómo comportarnos en estos tiempos, ¿no? De cómo comportarnos, demostrando que sí amamos, amamos este planeta, pero también amamos a nuestros hermanos, los que vivimos en este planeta. Porque cuando yo tiro plástico o hago alguna cosa para aumentar más a esta contaminación, claramente que soy un egoísta y estoy perjudicando a mi vecino o a los demás que me rodean. Este es el modesto mensaje de don Álvaro al mundo. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación. Producción del Grupo de Estudios Ambientales